Hola, hola, Dios te bendiga, me alegra saludarte y bienvenidos a Dinarte. Soy Dina Castaño y en el video de hoy te quiero enseñar a hacer estas lindas maceteras con flores de seda de papel. Muy fácil y muy sencilla de hacer, así que espero que te quedes viendo este video hasta que termine para que puedas aprender a hacer estas lindas maceteras para tus diferentes eventos. Para matrimonios, 15 años, aniversarios, piñatas, bueno, vas a quedar súper bien con estas hermosas decoraciones. Entonces vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra macetera de flores de papel seda, vamos a necesitar una pistola de silicona, una base de icopor, donde trae, estas son las bases que traen los equipos de sonido o de pronto las lavadoras, las neveras. Entonces esta nos va a servir para hacer nuestra macetera. Vamos a necesitar hojas artificiales, vamos a necesitar las flores que ya les enseñé a hacer. Ahorita hacemos algunas para que ustedes las recuerden. Vamos a necesitar cinta, papel, papel coarrugado, los cortes de las flores que ya les enseñé a hacer, tijera y colbón. Entonces vamos a trabajar. Vamos a hacer algunas flores para que ustedes recuerden, los moldes ya ustedes los tienen. Y ya estos están cortados los, el papel seda. Entonces no olviden, vamos a usar un poquito de colbón. La vamos a echar y colocarle. No olviden que no necesita que el papel quede súper perfectamente cortado, no. Ya ustedes saben como lo vamos a doblar. Entonces no necesitamos mucha perfección en esto para hacer nuestras flores. Bueno, aquí va a ser estas poquitas para que recuerden como las estamos haciendo. Bueno, entonces ahora con nuestro lápiz, vamos con la puntita del lápiz, vamos a colocarla y conforme es sombrilla y vamos a presionar. No importa que se rompa, la puntita llega y la doblamos y abrimos. Entonces vamos a hacer todo esto así, conforme es sombrillita, doblamos y hacemos un pellizquito en la puntita y abrimos. Bueno, ya ustedes tienen la idea ya como se hace esta flor. Entonces vamos a hacer nuestros trabajos de icopor. Entonces acá, colocar en esta parte, esta la parte del icopor, mire que tiene sus linecitas como una macetera y no hay necesidad de forrarla, pero yo esta la voy a forrar con el papel coarrugado porque ya tengo la que les mostré, ya tengo una en blanco, esta la va a hacer en coarrugado. Entonces vamos a trabajar. Bueno, aquí ya tengo la base para hacer nuestra macetera. Como ustedes pueden ver, este icopor trae como forma de la macetera y traemos los orificios ahí, pero este orificio nos toca taparlo para poder colocar las flores aquí encima, así como tenemos el otro. Entonces a este lo voy a forrar porque el otro ya lo dejé así, solo en icopor, entonces a este lo voy a forrar. Aquí tengo el papel ya listo, el papel coarrugado, la cual lo voy a colocar ahí en la base. Lo hice más alto que el icopor, como pueden ver, porque ahora necesito hacer un corte ahí, para poder que nuestras maceteras, poderle tapar estos huecos. Bueno, aquí vamos, seguimos pegando. Voy a echar buena silicón. Bueno, entonces ahora con nuestro tijero vamos a hacer unos cortes. Al frente le vamos a hacer cuatro cortes, que serían para doblar así. Vamos a hacer, vamos a marcarlo para colocarle la sincola. Vamos a tener aquí un momento. Y así vamos a tener, es para poder colocar aquí las flores, aunque por eso estoy haciendo esos cortes, aquí vamos a cortarlos nuevamente, hacemos los cuatro cortes, vamos a cortar un poquito más profundo, este de aquí. Y vamos a echar la silicona, vamos a doblar, vamos a hacer el fiebre. Este con los corte de 37 centímetros, el contorno, pero tú lo puedes hacer del icopor que tengas, y ahí tendrás que medir. Y si no lo quieres hacer con este corte así, entonces lo cortas solamente hasta aquí, y le colocas una tapita encima. Para que te quede más fácil para colocar las flores. Aquí está haciendo forma como de una caja, la base de la caja. Bueno, entonces ahora vamos a colocarle aquí. Y vamos a doblar. Como bien decíamos en nuestra cajita. Vamos a presionar un poquito para que no se nos va a zafar y así nos va a quedar. Bueno, ya teniendo nuestra caja forrada, cogemos las hojas artificiales. Vamos a colocarle un poquito de silicona a una hoja. Y ahora vamos a colocarle un poquito de silicona en esta parte. Solo un poquito para no dañarla. Como puedes ver, es muy fácil, muy sencillo de hacer. Y tú lo puedes hacer con tus amigas, con tus familiares. Y vas a quedar súper bien en estas decoraciones. Vamos a correr un poquito de esta. Hacia acá. Bueno, así ya quedó lista con nuestras hojas. Ahora vamos a pegar las flores. Bueno, como puedes ver, ya aquí ya tengo bastante ya flores ya listas. No olvides que en estas flores vamos a trabajar muy poco el papel verde. Vamos a colocar en esta parte. Y vamos a ir acoburando. Vamos a colocar más sin hojas verdes. Y así vamos a ir acoburando nuestra caja de icopor forrada en cartón o arrugado. Bueno, aquí voy a colocar una con hoja verde. Vamos a colocar primero una línea. Y ahí nos vamos guiando y vamos metiendo las flores que veamos que sean necesarias para colocar en nuestra caja. Vamos a colocar otra con hoja verde. Bueno, entonces aquí la primera línea se llevó 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 flores se fueron ahí en la primera línea. Vamos a comenzar a abrirla un poquito para que no gastemos tantas flores. Entonces vamos a abrir un poquito así. Para ir colocando. Vamos a colocar unas por aquí para que se vea más, más cupidita en la parte de adelante. Ahorita miramos bien. Si nos hace más falta flores para colocar en la parte de adelante. Vamos a llenar primero toda esta parte de encima. Como les dije al comienzo con estas decoraciones son para 15 años, matrimonio. Yo les comenté que teníamos una cena romántica. Entonces estas maceteritas van a ser para la decoración de la cena romántica. Entonces espero que tú puedas hacer todos estos trabajos y puedas regresar tus eventos con estas hermosas decoraciones de papel seda. Aquí vamos a ver cómo va, mire cómo va. Estamos decorando poco a poco, vamos mirando dónde hacen falta las flores. Bueno, aquí quedan como 50 flores. 50 flores colocando aquí. La vas abriendo un poquito para que pueda como no quede tanto espacio y no gastemos tampoco tantas flores. Vamos rellenando. Si no tienes pistola de silicona puedes pegarla con colbón o con pegante blanco. También lo puedes decorar, lo puedes decorar con colbón o con pegante blanco. O según como le llame en el lugar donde estás puedes colocarle silicona o pegante. Pues con la silicona porque pega de inmediato, ¿no? Pues con la coma y no te lo vas a pegar. No, 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 no. Es bueno cuando vayas a hacer esta decoración Tenga muchas flores ya hechas De estas florecitas Para que te pueda rendir el trabajo Es bueno que tengas bastante Cuando ya tengas bastante ya puedes comenzar a armar Tus decoraciones Tus decoraciones Bueno ya nos vamos en un poquitico Para terminar nuestra decoración Bueno ya estamos combinando aquí el trabajo Vamos a limpiarle todas estas rastritas de silicona Voy a girar un poquito Y vamos a colocar Algunas flores En nuestra hoja verde Y vamos a ponerlo en la hoja verde Vamos a llenar un poquito aquí para que quede más como una enredadera de las hojitas y las flores. Vamos ver como está quedando bem o cartão, é só pegar aqui outra. Vamos a llenar estas partes que están en un espacio vacías. Bueno en esta decoración ya van 80 florecitas, colocamos aquí en esta cajita, bueno aquí ya tenemos listo, entonces la vamos a girar para poderle pegar en el licopor, en la silicona y vamos a presionar aquí para que no se nos vaya a zafar, vamos a tener un ratito ahí, ahora vamos a colocar la cinta papel, vamos a colocarle la cinta papel al contorno de la caja, pasando debajo de la enredadera para que así quede más, más fija nuestra cinta, vamos a colocarle un poquito de silicona para que no se lo vaya a zafar y lo vamos bien por esta parte. Voy a bajar, vamos a meterle un poquito para yo poderme fumitar, colocarle la cinta. Ya tenemos la cinta entonces vamos a colocarle un poquito de silicona para que no se lo vaya a y vamos a colocarle un poquito de silicona para que no se lo vaya a zafar. Bueno ahora vamos a girar, vamos a pegar la cinta al contorno de la caja. Vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar. y vamos a girar, 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 vamos a girar. Y así queda la parte de atrás, que queda organizadita nuestra caja. Le vamos a quitar todo esto y miramos que quedan líquitos por aquí y le vamos a colocarle más florecitas para rellenar. bueno entonces así quedó nuestra caja muy fácil y muy sencilla de hacer y súper linda para nuestras decoraciones bueno y así hemos terminado la clase de hoy, como puedes ver mira como nos quedó nuestra macetera con nuestras flores esta es con papel corrugado esta la dejé con el licopor como ya les he comentado entonces queda muy fácil y muy sencillo de hacer espero que te haya gustado la manualidad de hoy puedes compartir este video con todos tus amigos y familiares le coloques un te gusta y te puedas suscribir a este canal entonces nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!